Buen día, ¿me puede decirte el nombre del cargo de la ciudad? Mi nombre es Ángel Israel Prieto Navarrete y soy policía. Mi cargo es policía ahorita. Soy Ángel, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay? Hay una manifestación del co-grupo de sus compañeros acá en la avenida Rodríguez Penal. Sí, lo que pasa es que lo estamos pidiendo... Primero queríamos arreglar el problema con el director general, pero él ayer hizo...